Hola a todo el mundo, bienvenido un día más a mi canal, feliz domingo si lo estáis viendo el día que publico y hoy os voy a mostrar muchísimas novedades sobre todo de tratamiento y tratamiento bueno, bonito y barato Como siempre todos los enlaces a todo lo que llevo hasta la vía al rojo intenso y todos los productos los dejo abajo en la cajita de información donde pone mostrar más y como siempre en la pantalla os dejaré pues el nombre de todos los productos que enseño y como siempre me decís que os encanta que dejen los precios también en la pantalla aparte de los enlaces que dejo en la cajita de información los voy a dejar para que así veáis si os interesa o no antes de ir al enlace y todo ese tipo de cosas vuestros deseos son órdenes y yo pues los dejo Como digo son muchísimas cositas de tratamiento de Yaya, de Min Cosmetics y un montón de cosas de Maquillalia que sabéis que, bueno si no os lo dejo, si no aquí en mi Instagram os enseñé que hice un pedido a Maquillalia de cositas que me hacían falta y a raíz de hacerlo, enseñarlo y todo ese tipo de cosas pues Maquillalia pues me dio un código de descuento que no os ha afiliado ni nada es por si queréis utilizarlo en toda la web del 10% de descuento y aparte me dijo, Mónica ¿te has quedado con más ganas de probar cositas de tu pedido? digo, obviamente, obviamente así que elegí unos productos porque quiero hacer varios vídeos elegí unos productos y os enseño que elegí así que bueno, empiezo con Maquillalia como siempre me mandaron unas muestritas en cada pedido ya sabéis que mandan muestritas y también unas chuches, pero lo que pasa es que las chucherías nunca llegan porque se las come mi chico y de Fructis, de Yaya, de Garnier y de Klairs porque una de las cosas, una de las novedades de Maquillalia es que han puesto un montón de cositas de cosmética coreana lo cual yo me alegro un montón y bueno, empiezo con 3 mascarillas de diferentes marcas y todas son de cosmética coreana lo cual me viene muy bien porque dentro de 2 días o así veréis un nuevo vídeo de productos terminados donde menciono más de 10 mascarillas que he terminado es ahí donde siempre os digo y por si queréis, voy a morir con una mascarilla ahí siempre reseño todas las mascarillas os digo si repetiría, si se me ha quedado corta si tampoco me ha hecho nada de afecto en los productos terminados o favoritos o decepciones es donde realmente pues os digo obviamente después de haberla probado qué mascarillas me han gustado más y cuáles no y ahí os enseño más de 10 mascarillas que he terminado con algunas repito y con otras no así que tengo 3 nuevas que obviamente pues probaré porque me encanta y una es de la marca Berrinson que es también de cosmética coreana y es la soda Babel Mask y es una mascarilla de estas que te hacen burbujitas mascarilla de burbujas formulada con agua con gas que exfolia la piel y elimina las células muertas mientras los extractos de uva y manzana reducen los niveles de grasa y cierran los poros así que lo probaré yo de esta marca ya tengo en mi sección de mascarilla que algún día os mostraré otra es de la marca Apieu que es, no sé si es Corea o sea que no sé por qué pronuncia francés es un set, ah no, set de 3 mascarillas si lo compro supongo bueno son a base de extracto de plátano y miel para una hidratación completa y profunda de la piel una de banana y otra que me apetece mucho probarla porque es de la marca Dewittree y es una mascarilla que tiene 3 pasos el primer paso es un peeling una espuma peeling el segundo paso es una ampolla activadora y el tercer paso es una mascarilla negra otorga firmeza y deja una piel radiante la probaremos y de mascarillas ya está después otra de las cosas que tenía ganas de probar y que les dije me apetece probar esto es porque quiero haceros un vídeo de todas las brumas y fijadores de maquillaje que tenía y esto es una novedad que es un spray fijador de la marca Catrice es de edición limitada y tienen 7 aromas y yo elegí el de Blossom yo digo que es de edición limitada y contiene 50ml y lo que me gusta es que es de cristal y parece un perfume pone que como contiene 50ml en plan llévatelo a todas partes pero yo no me atrevería a llevarme un fijador de cristal a todas partes y me gusta muchísimo como huele es que parece totalmente un perfume y huele a Blossom o sea así que si os gustan los fijadores de maquillaje que sepáis que esto es edición limitada y es de Catrice otra de las cositas que me han enviado que he hecho yo por ejemplo no la había pedido porque porque ellos me dijeron yo pedí algunas cositas porque me interesaban en plan si voy a hacer spray o sea todos mis fijadores y tal pues quería probar esto porque es una novedad la mascarilla porque ya sabéis que me encanta pero otras cosas pues me las han mandado hechos porque quería y yo en el anterior pedido que compré había pedido o sea compré un un desmaquillante de ejo bifásico así que este me viene también bien para probarlo es de la marca Bielenda y es de aguacate y es para ojos sensibles y es un bifásico para retirar todo sobre todo el maquillaje waterproof que ya sabéis que a mí me gusta maquillarme bastante así que lo probaremos y contiene aceite de coco y es limpia limpia e hidrata es desmaquillante de ejo bifásico para ojos de aguacate lo probaré yo de esta marca la verdad es que no he probado nada así que me estreno con este desmaquillante otra de las cosas que me hizo muchísima ilusión es han incluido ya la marca la marca G9 Skin yo de esta marca tengo bastantes productos que compraba en Min Cosmetic y han incluido esta marca también ya os digo que han incluido muchísimas marcas de cosmética coreana en Maquialia y esto es que es que me viene estupendamente es un desmaquillante en aceite es decir para hacer la doble limpieza lo primero lo primero lo primero en stick se llama It Clean y es el Oil Cleanser Stick y es un viene con su tapaderita y es un stick es como el aceite en vez de llevar el aceite en el neceser o el bálsamo pues este stick tú te lo das en la mano o directamente desde la piel masajeas y luego te aplicas un poquito de agua eso emulsiona y retira absolutamente todo y ya luego yo lo recomiendo pues te limpias con un gel limpiador a base de agua este en aceite y el otro de agua así que no huele mucho lo probaremos y os lo enseñaré en una de estas rutinas que suelo hacer por Instagram o a ver si me animo a hacer por aquí ya os explico mi rutina de cuidado facial de desmaquillado que hace tiempo que no la actualizo y os contaré de la marca Revolution me ha enviado un serum que es corrector para las finas líneas ya sabéis que Revolution tiene una amplísima gama de productos de skin care y son veganos y cruelty free y libres de fragancia yo he probado algunos algunos no me han gustado otros se me han gustado os lo dejo en la caída de información las revisiones que he hecho y bueno este contiene un 1% de Bakuchi que es es la alternativa al retinol y que es a base de planta viene así en este formato y por lo que he probado lo he probado tiene así un color lavanda y tú te la aplicas y es verdad que te deja la piel así con un efecto aterciopelado así que lo probaremos por debajo del maquillaje a ver que tal funciona pone que es fragancia free pero a mí si me huele me huele a planta muy 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 sutil y es verdad que conforme se seca se va a dar el olorcito pero una vez puesto a mí personalmente si me huele veis ya deja de oler pero bueno yo como dato os lo digo y vamos con la marca Revuele que es otra de las marcas que han incluido en maquillaje y me ha incluido un contorno de ojos y un preparado para eliminar las cutículas mi sorpresa ha sido al buscar los enlaces como siempre que este contorno de ojos cuesta un euro yo ya sabéis que soy muy reacia o sea me encanta la cosmética en general y si encuentro productos locos de cosmética pues aún más contenta nos ponemos ¿no? pero tengo que ver bien 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 los ingredientes el primer ingrediente es agua bien el segundo el segundo ingrediente es glicerina así lo que más contiene es glicerina que es lo que te hidrata intentaré descifrar los demás aquí no porque si no estamos aquí media hora intentaré descifrar los demás ingredientes para decirlo y obviamente pues como siempre me utilizaréis como conejillo de india para probar esto y ya os iré contando qué tal va ya os digo es un contorno de ojos que contiene 25 mililitros que es bastante cantidad y cuesta un euro y contiene ácido hialurónico ¿ácido hialurónico? sí así que bueno ya sabéis que yo lo probo todo y os voy diciendo mira pues no me ha gustado me ha picado los ojos oye está bastante bien me ha mantenido la suela hidratada así que de todas formas como siempre digo por un euro la verdad es que está bastante bien probarlo y después un preparado para eliminar las cutículas que este por ejemplo cuesta un euro 29 y contiene aceite de albaricoque extracto daloa y proteínas de trigo y retrasa salón de manicura en un paso retrasa el crecimiento de la cutícula ya sabéis que me encanta hacerme la manicura así que lo probaré y ya vamos terminando dos productos de skin care de Rbox tengo varios productos de Rbox y os quiero hacer un vídeo de alguna de las cositas porque obviamente alguna de las cositas no me ha gustado y no es que sea fatal o sea en plan no vuelvo a comprar lo utilizo para otro gusto como por ejemplo el exfoliante pero bueno ya que los tengo pues os voy haciendo la reseña por ello estos productos cuestan baratitos son dos serums que cuestan 2,99€ este es hay una línea que se llama Just es decir solo y por ejemplo es uno de ácido y alúnico al 5% y solo cafeína al 5% este es un serum del contorno de ojos y esto es un fluido hidratante y no contiene ni parabenos ni parafinas ni aceites minerales lo que me gusta también que en el packaging te viene tanto los ingredientes como todo lo que es pues el ácido hialurónico una sustancia que se encuentra naturalmente en la piel patatín patatán la precaución que tienes que tener bueno que tenemos que tener la aplicación o sea como se usa y todo ese tipo de cositas entonces bueno son productos para el cuidado facial de tratamiento bastante económico ya os digo que cuestan menos de 3€ así que me parece muy buena alternativa por si no queréis invertir o no podéis invertir en bad serum yo que sé de 30-40€ y la cosita que más me es ilusión es que ha incluido la la marca Madara que es tratamiento o sea organic skin care y me han enviado este serum tan bonito que yo a mí ya me han ganado el corazón porque son todos mini tallas aunque el contorno de ojos contiene 15ml es decir tamaño 90 y contiene el exfoliante el agua micelar la hidratante el contorno de ojo que ya os digo que es tamaño 90 y una mascarilla espera el exfoliante el agua micelar la ah vale la hidratante que se convierte en una mascarilla si la deja más tiempo el contorno de ojos y la una hidratante que es SOS y son productos todos son veganos y así que bueno deseando y todo eso son las cositas de maquillaje como veis tengo bastante trabajo aquí para probar y que me encanta ya sabéis que por ejemplo os hice el neceser mi neceser de maquillaje o sea perdón mi neceser de tratamiento el que me llevo para para viajes y es verdad que son todas cositas de alta gama y una de vosotros me dijo Mónica porque no haces también un neceser de skin care de cositas así de viaje o sea en plan imprescindibles low cost y ese comentario la verdad es que tiene un montón de like o sea que he interpretado que os gusta la idea así que lo haré armaré otro neceser de cositas que sean low cost y que yo considere que son importantes para viajar y mantener la piel cuidada sea donde sea nuestro destino el tiempo que estemos así que esa es mi idea por eso también quería tener bastantes productos de cosmética y tratamiento locos para irlo probando e irlo incorporando a los productos que ya conozco locos ahora vamos con esta cosita que me ha llegado que es hidra puff que es de la marca y es premium corean skin y son unos discos de algodón la verdad es que se están haciendo súper famosos esta caída cuesta 7 euros y es son algodones que lo que sirven es para que tú te hagas tus propias mascarillas y también absorben o sea son más eficaces que si te aplicaran el tratamiento directamente con las manos o con el disco de algodón por todos sus productos y también pues te lo puedo utilizar para hacer mascarillas es decir coges un coges un recipiente te echas a lo mejor tónico te echas ácido hialurónico un serum muy potente y en vez de dejártelo aquí pues esto hace así te lo aplicas aquí y te lo dejas actuar durante mucho más tiempo entonces la verdad es que tienen bastantes críticas o sea en plan de en el revistas y tal de que a la gente le está gustando y bueno me dijeron que podemos enviar una cajita y yo vale por probarlo todo a mí todo lo que sea de cosmética coreana lo digo mandadme lo que queráis así que bueno ya lo ya lo iré enseñando y veremos que tal funciona vamos con ya yo y es que me han enviado los tres únicos productos que se están comercializando aquí en España no sé si os acordáis que en el en el en el en el vídeo que hice sobre mi experiencia en dance os dije que había salido que había salido una nueva línea por el 30 aniversario de la marca Yaya y que iban a ser más de nueve productos que dejo por aquí una imagen y yo me había traído de allí de Polonia dos sprays dos brumas dos tónicos en spray esta línea está está indicada para pieles secas pero yo os digo que ahora mismo solo acaban de traer tres productos a España yo supongo y espero y algo me huele de que van a traer más productos sobre todo de cuidado facial porque estos tres productos son de cuidado corporal corporal y es el esfoliante corporal de aceite con conchas de vieiras molidas el gel de ducha de baño con glicerina y por último el bálsamo corporal iluminador e hidratante que la verdad que se absorbe súper rápido y tiene un olor muy bueno como toda la línea así que bueno espero que ya vengan los demás productos sobre todo la brumita para refrescarnos e hidratarnos el rostro y por último de mí me han enviado el travel cleansing pack que lo he visto en redes y yo por Dios y consta de tres productos para hacernos la limpieza la doble limpieza completa viene así se vende así o podéis comprar también los productos se venden por separado y viene el ya tengo dos el aceite limpiador en stick que es el primer paso luego también este cepillito que es manual las cerdas son súper mega suaves súper mega suaves también de la marca G9 Skin o G9 Skin y por último el limpiador el White in Milk yo tengo el grande que me lo compré hace unos cuantos meses el que uno de los que uso yo para limpiarme el rostro y este mini talla que contiene 20 mililitros el mío es el de 100 y es para todo tipo de pieles y este pack cuesta 34,99 y la verdad que está bastante bien porque ya solo el stick cuesta 23,99 la brocha 14,99 y el limpiador la mini talla son 4,99 o sea que saldrían los productos por separado 44 y han hecho este pack de viaje por 34,99 y también unas unos tatuajes de mí tatuajes temporales que son muy cuco y estas son las nuevas cositas que voy a incorporar en mi rutina para probar y daros mi opinión y haceros vídeos y al crear contenido que realmente es para lo que más me gusta este tipo de cosas porque así puedo tener mucho más productos para crear contenido deciros que en Instagram que me tenéis que seguir he empezado a hacer vídeos aparte de los mini vídeos que hago he empezado a hacer vídeos para Instagram TV y el primer vídeo ha sido sobre una review de los 5 espejos de tocador y de viaje que tengo así que os animo que os la hagáis porque es muy rápido de hacerlo y así podéis disfrutar de estos vídeos y no lo publico aquí porque es vertical y así puedo publicar vídeos aquí en Youtube y puedo publicar vídeos también allí en Instagram y pues lo que tengo pensado es eso hacer pues varios vídeos aquí en Youtube y también otros vídeos allí porque así no meto tantos vídeos de tratamiento de skin care de alternativas de rutina porque al fin y al cabo también es verdad que me da pena porque las cositas de tratamiento de rutina y tal son los que menos se ven entonces también lo hago allí para que tengáis también diferentes sitios donde verlos y bueno yo os digo que pretendo hacer también lo del neceser si tenéis algunas ideas ya que habéis dicho estos productos oye Moria pues me interesa tal recordad que lo podéis dejar en comentarios que yo os hago caso todos los comentarios que me hacéis porque así también me dais ideas de vídeos nuevos y realmente pues eso me importa mucho y nada más déjame un comentario con lo que quieras y si me quieres dar ideas de vídeos oye Moria pues ya que tienes estos productos pues a tal vídeo y yo lo hago no te olvides darle like al vídeo y recuerda que en la cajita de información dejo absolutamente toda la información y tú y yo nos vemos la semana que viene muchas gracias por verme ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!